Ya no tiene sentido que fijas otra vez sonreír No cambies de camino si piensas seguir así Ya ha pasado el tiempo de volver la vista atrás Sientes como gira tu cabeza y no la puedes parar No tires la soalla, aún queda mucho por andar Más allá del horizonte, por allí me encontrarás Sigue mis pasos y alguna vez se te ocurre abandonar La oscuridad y la tristeza de las calles de esta ciudad Conseguí sin ayuda de nadie volver a respirar Nada es suficiente importante para cambiar de ideal Has puesto un muro en tu vida y no lo puedes ya saltar No seguir sin ayuda de nadie volver a respirar Nada es suficiente importante para cambiar de ideal Has puesto un muro en tu vida y no lo puedes ya saltar No te quejes si no es bastante lo que el mundo a ti te da No te busca más allá de las estrellas Por allí lo puedes ya saltar Por el tiempo que el tiempo que el tiempo que el tiempo que va detrás Sácame hecho y dile a la cara lo que piensas No seguir sin ayuda de nadie volver a respirar No te quejes si no lo puedes ya saltar No seguir sin ayuda de nadie volver a respirar Nada es suficiente importante para cambiar de ideal de ideal has puesto pura tu vida y no lo puedes te acatar pura tu vida